Hola, me llamo Toña Monzón, trabajo como médico, fui durante mucho tiempo alumna de la Escuela Luján Pérez, de la que aún formo parte, y en esta exposición participo con dos cuadros y una talla en madera. Para este tiempo de confinamiento lo que he hecho ha sido montarme el taller en casa.